Bye, Chapá. Este es nuestro saludo tradicional en Guaraní, en nuestro país, el Paraguay, desde donde les estoy convocando a asistir a los festejos del Día Mundial de la Acuarela, organizados por la International Watercolor Society. Vamos a tener la oportunidad de conocer muchos pareceres de grandes maestros en debates, vamos a ver demostraciones, tendremos también una amplia galería de obras de grandes expositores de esta técnica que está considerada por muchos como la más difícil de todas. Entonces espero que podamos encontrarnos en este festejo espectacular, sensacional, con muchas curiosidades, con muchas originalidades. Les espero, diarios de Chapbe, hasta la vista.